Muy buenas jefes y jefas, he estado viendo últimamente que mucha gente está teniendo muchísimos problemas para hacer sus ataques megas Ya sean gowiwi, gopewiwi, gobawiwi, gobawiwi, goblablabla, ¿vale? Para los que no lo sepan, este ataque se llama así porque lo puso de moda el mejor clan del mundo, Megampire Y básicamente consiste en reventar el ayuntamiento del enemigo con toda la chicha, ya sean golem, peca, los reyes, magos, bueno, con todo esto Y bueno, lo que he hecho ha sido ponerme el mono de trabajo y he estado viendo repeticiones y repeticiones, ¿no? Y pensando y viendo a ver qué es lo que hace la gente mal para que hagan fails en sus ataques Y la conclusión que he llegado es que la gente no dirige bien las tropas ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando soltamos las tropas y nos vamos adentrando a la base enemiga Pues que no las sabemos llevar hacia el centro, se nos van por el lado y ya pues se nos complica el ataque Y al fin pues no hacemos ni una estrella y hacemos un fail, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser ver una repetición ahora de un ataque fail, un ataque mega fail Y así vais a ver los fallos que hace la gente para que no os pase a vosotros y luego veremos lo que hay que hacer, ¿vale? Así que vamos a ir con la primera repetición Ataque mega al estilo gope wii wii, ¿vale? Lleva dos golems, dos brujas, un peca en el castillo y los demás magos Empieza por este lado, tira a los golems Y primer problema de todo, fijaos, que no abre los compartimentos, ¿vale? Y las tropas ya se están un poco atascando y le están quitando vida a los golems Y eso nos perjudica después a la larga del ataque, ¿vale? Y nada, fijaos por aquí que abre el compartimento de este lado primero Fijaos que este golem se va para este lado, ¿vale? Problema, que si queremos entrar al medio, hay que entrar por el medio con los golems, ¿vale? Que nos distraen a las defensas Problema, vienen aquí los golems, las brujas y nos sale el castillo del clan, ¿vale? No han sacado, ya que no lo sacamos, hay que llevar un rayo, al menos, pero tampoco lo lleva Y problema, que aquí se nos ajustan las tropas y se nos distraen matando a las arqueras, a los magos Y fijaos que el mortero, las ballestas, los telas, todo esto nos está atacando Y fijaos que aquí todas las tropas se nos mueren en un flit, ¿vale? No nos queda nada ya y aún les quedan aquí dos magos, fijaos Y ya os digo, hay que abrir bien los compartimentos porque luego nos pasa factura Fijaos aquí, los golems a tope de vida, no lo hemos usado bien Y se nos ha complicado el ataque básicamente porque no hemos sacado el castillo Que yo os recomiendo que lo saquéis Y luego que llevemos unos barbaritos, por ejemplo, para abrir los compartimentos Y luego tranquilamente soltamos los golems y se van entrando dentro de la base, ¿vale? Ya habéis visto, fijaos, importante, abrir bien los compartimentos y luego Matar el castillo del clan o al menos llevar un rayo, ¿vale? Así que nada, vamos a ver otra repetición de otro fail Bueno, este es ayuntamiento nivel 10 Y vais a ver pues otros tipos de fails que hace mucha gente Y... a ver, aquí está, ¿vale? Ayuntamiento nivel 10 con tropas ya más fuertes, con congelaciones y todo esto, ¿vale? Fijaos, el castillo del clan está ahí, fácil de sacar Pues él, en vez de tirar, por ejemplo, unas arqueras para limpiar esta zona Pues no, él tira una bruja, bueno Yo hubiera tirado unas arqueras, por ejemplo, tranquilamente Tenemos tiempo para hacer el ataque, ¿vale? No hay que tener prisa con estos ataques al principio, ¿vale? Pues nada, tira la bruja para que vaya limpiando Y fijaos aquí, pues sí que sale el castillo, me salen magos Y alguna arquera ¿Y qué pasa? Que fijaos, que ya me están limpiando esa zona Y el problema es que el castillo del clan, nuestras tropas están acercando mucho, ¿vale? A la base Y fijaos que me está disparando el Terla, la torre de arqueras, el mortero Y fijaos que aquí me quedan solo dos brujitas Y está complicando solo el ataque porque básicamente Hay que matar el castillo bien en la esquinita, ¿vale? Por eso lo digo siempre yo, que hay que sacar el castillo bien Con tranquilidad al principio, ¿vale? Como unos duendes hubiese bastado Y fijaos, aquí le queda un mago Y es lo que digo, llevar unos barbaritos siempre que vienen muy bien O unas arqueras Porque fijaos, un mago a un peo de vida Fijaos, el problema queda Pum Mago, muerto No le queda nada Dos magos Pum Dos magos muertos El bárbaro En vez de tirarlo cerca Lo tira lejos Pum Muerto Tres magos Pum Uno muerto y al final lo mata Pero se ha gastado como siete magos para matar un mago a un peo de vida, ¿vale? O sea, lo que os digo Sacar bien el castillo del clan Lo matáis una esquinita y olvidaos de él, ¿vale? Y aquí pues nada Empieza bien Los magos por detrás que vayan limpiando Los golems pues Ahí distañando las defensas Rompemuros, ¿vale? Los tira rápido más o menos Y ya me están abriendo los compartimentos, ¿vale? Ya Después de haber enterado toda esa zona Los pecas Los reyes Muy bien La bruja por detrás Pero aquí el problema está En que fijaos Entran todas las tropas Y fijaos Los golems se me están yendo al lado, ¿vale? Y fijaos El salto que está aquí Que ahora lo tira ¿Qué pasa? Los golems ya se han maniado tarde para este lado, ¿vale? ¿Y qué pasa? Cuando tiro el hechizo de salto Solo metan dos pecas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Si no tenemos los golems que nos entren en medio Y que nos hagan de tanques Los dos pecas, aunque tengan vida No van a responder como tocan, ¿vale? Fijaos que ahí está la reina suya Ahora muere Pero fijaos ya Cuando acaba el congelación Ya los pecas están muertos Y ya no me queda nada dentro Y nada Al final pues El problema ha sido que Me han estado muchas tropas Para matar el castillo Se me ha complicado Y luego El hechizo de salto Que es muy importante Os lo recomiendo llevarlo siempre Pues lo ha tirado tarde Y los golems se me han ido para el lado Un peca también La reina tampoco ha entrado en medio Y al final Pues no me he hecho nada del centro Fijaos ahí Está todo en medio Que no lo han ni tocado Y al final Pues un fail en toda regla Básicamente por no sacar el castillo Como toca Y luego El hechizo de salto Tarde, ¿vale? Así que nada Ya habéis visto un poco Los fallos que hace la gente Con los compartimentos Se lía un poco Porque no los abre bien Lo que os digo Para abrirlos bien Ahora lo vais a ver Como se abren en este ataque Es un ataque Pues de un ayuntamiento Nivel 10 al máximo ¿Vale? Fijaos aquí Torre de arquera Nivel 13 Ayuntamiento 10 Inferno al 3 Y todo esto ¿Vale? Fijaos aquí Pues unos barbaritos Lo que os digo Que siempre van bien Para petar unas bombas Y aquí pues saco el castillo ¿Vale? Yo os lo digo Os lo recomiendo siempre Matar el castillo Porque luego se nos va a complicar Aunque llevemos un rayo Para matar arqueras Y los magos O brujas ¿Qué pasa si nos sale un dragón? El rayo no lo comemos Con patatas ¿Vale? O sea Recomiendo siempre Sacar el castillo Si se puede sacar ¿Vale? Y luego matarlo Pues como en este caso Lo matará Pues con brujas Es lo que digo A una esquinita Tiro los bárbaros Luego el castillo del clan Con brujas Y dos, tres magos Pues ya bastan Para matarme el castillo ¿Vale? Fijaos aquí que cae sin problemas Y ya sin perder más tiempo Tiro golem Y rápidamente Fijaos Pum Tres rompemuros Y me abro en ese compartimento Y en este lado lo mismo ¿Vale? Golem Magos por detrás Y los rompemuros Fijaos ya me abierto ese compartimento Y ahí las tropas Pues ya van haciendo todo el daño Los magos Las brujas Y voy ahí pues abriéndome paso Y fijaos Cuando ya limpio toda esa zona de fuera Tiro los pecas La reina Fijaos aquí El salto rápidamente Antes de que vayan hacia el centro ¿Vale? Y aquí cuando ya Se meten hacia el centro Y destruyen un poco esa zona Pues ya mis tropas Entran hacia el centro Fijaos Los dos pecas El golem Magos Todo básicamente La reina arquera Y fijaos ahí Ya sí que Tiramos la rabia Los hechizos de congelación También para las torres inferno El 1 objetivo sobre todo Que es el que hace pupita A los golems Y al peca Y ahí pues ya revientan El ayuntamiento Ahí con dos espalazos del peca Y la rabia Pues nada Básicamente es eso Matar el castillo del clan Sin problemas Una esquinita Y luego Abrir bien los compartimentos Y luego el hechizo de salto Temprano Para que luego Las tropas Se nos vayan bien Hacia el centro ¿Vale? Ahora que el hechizo de salto Está bien actualizado Después de la actualización Que le hicieron Ahora es que es primordial Llevar un hechizo de salto Al menos ¿Vale? Y aquí nada Ya pues después de Haber limpiado la zona de en medio Pues hace un poco de porcentaje Fijaos Un ayuntamiento 10 al máximo Menos muros Un 75% Creo que es 76 No está nada mal ¿Vale? Ya es lo que os digo Hay que llevar bien las tropas Y el ataque va sobre ruedas ¿Vale? Así que nada Vamos a ver el último ataque Que con el ataque mega Se puede hacer 100% Y ahora lo vais a ver Es un ataque mío De esta guerra Y básicamente Lo único que cambia Para hacer ataques A 100% Con este tipo de ataques Es Entrar Por la zona de los reyes Para quitárselos Cuanto antes mejor Y luego Usar el hechizo de salto Para salir del centro ¿Vale? No para entrar al centro ¿Vale? Porque muchos problemas Que tenemos Es que cuando están al centro Las tropas luego Pues se atascan Para salir ¿No? Hay que romper los muros Y claro Por los lados Nos están sacando Nos están atacando Con todas las defensas ¿Vale? Aquí pues nada Tiro unos montapuercos Para sacar el castillo Fijaos lo que os digo Me sale un dragón ¿Y qué pasa si llevo un rayo? Me lo como con patatas ¿Vale? Así que nada Tiro aquí unos barbaritos Y luego el castillo del clan Unos magos Para limpiarme ese dragón Y fijaos que no hay problema ¿Vale? Si tiramos bien Las brujas Y el castillo del clan A un ladito Una esquinita No hay problema ¿Vale? Fijaos Mato el castillo Fijaos Un golem por aquí Y otro por allá Y cuando me están Distrayendo las defensas Rompemulos rápidamente Para abrir los compartimentos Y no perder tiempo En el ataque ¿Vale? Lo importante es Tener habilidad Básicamente Agilidad mental Cuando hagamos Este tipo de ataques ¿Vale? Soltad bien las tropas Rápidamente ¿Vale? Fijaos ya He limpio esa zona Y quiero entrar por el medio Rompemuros Los pecas Ahí tiro pues El rey y la reina Por detrás Que vaya todo entrando Y fijaos ya Cuando me han abierto El compartimento En medio Fijaos ahí Pam El peca La reina arquera Muerta ya Espadazo Y a la calle ¿Vale? Aquí una raya Para que todo Entre en medio Revienten el ayuntamiento Fijaos ya Cuando me he petado Todo lo del centro Me guardo El hechizo de salto Y lo tiro ahí En medio En esa cruz Para que puedan ir Para ese lado Para este Y para ese ¿Vale? O sea Si quieres hacer un 100% Es lo que os digo Hay que entrar Por el lado del rey O la reina Reina preferiblemente Porque Ataca a distancia Y cuando nos lo quitemos Antes mejor Y luego Básicamente pues Cuando entran al centro Usar el hechizo de salto Para salir ¿Vale? Y aquí ya cuando Me he destruido Todo el centro Y básicamente Tengo un golem Que me cubre La reina Que era a tope de vida Un peca también ahí Pues básicamente Hay que esperar Un poquito Y se va limpiando Toda la zona Y nada Ya está Es un 100% Sin problema Ahora ya os digo No tiene mucha complicación Este tipo de ataques Lo que hay que hacer es Al principio Tener tranquilidad Para sacar el castillo Y matarlo a un ladito Y luego Ser ágiles De mentes Para Abrir los compartimentos Usar el hechizo de salto rápido Que las tropas Se nos vayan al medio Hechizos de raya Para que revienten El ayuntamiento Y luego Pues si podemos atar al 100% Usamos el hechizo de salto Para salir O para entrar Ya os digo Dependiendo de la base Que ataquemos Ya os digo No hay una fórmula mágica Para aquí Cada uno Le va a ir a mejor Atacar con más golem Menos golem Más pecas Menos pecas O sin brujas No se Depende de cada uno Ya os digo No hay una fórmula mágica Cada uno Dependiendo del estilo Que tengáis Usad más golems O menos golems Cambiáis un poco Las tropas Aunque bueno La ventaja que tenemos En ataques de guerra Es que podemos ver La base del enemigo Ya hacernos un ejército En molde A Como le atacaremos Pero bueno Si hacemos ataques mega Para subida de copas O para hacer alguna venganza Yo sé que ya os recomiendo Que tengáis Un ejército estándar En plan Pues nada Me llevo dos brujas Por si me sale el castillo Me llevo dos pecas Por si he de matar los reyes Y luego Yo preferiblemente Prefiero atacar con tres golems Porque dos son pocos A mi manera de ver Porque Cuando se nos mueren los golems Ya os digo Que el ataque Está a punto de acabar Porque si los golems Que nos distraigan las defensas Luego los magos Mueren rápido Las brujas mueren rápido Todo muere rápido ¿Vale? Así que es muy importante Llevar tres golems Ya os digo Es lo que he podido ver Hasta el momento He mirado muchas repeticiones Y los fallos más comunes Son estos Que son Pues eso No abrir los compartimentos Para eso Llevar unos barbaritos O tirar los golems Y rápidamente Los rompemuros detrás Para que luego Los golems No se nos desvíen A los lados Para que los pecas También entren bien en medio Que es importante Que a veces los pecas Se van por alrededor De la base Luego El hechizo de salto Importantísimo Fundamental ¿Vale? Usarlo antes De que las tropas Entren en medio Porque luego Si van petando defensa Si se van yendo Para un lado Cuando usemos El hechizo de salto No va a hacer efecto No van a entrar los golems Que es lo que creemos Que entren en medio Todas las tropas Y luego el ataque Pues va a ser fail ¿Vale? Y luego Lo que os digo Para matar el castillo Llevároslo a un ladito ¿Vale? A una esquilita A la que sea O sea Unos barbaritos Y luego Unas brujitas Que van perfecto Para matar el castillo ¿Vale? Así que nada Esto es mi vídeo Espero que os haya gustado Cómo hacer ataques megas En 10 minutitos ¿Vale? Así que ponedlo en práctica Dejadme en comentarios Si os ha ido bien Esta táctica Y nada Dale like Y suscribiros Para próximos vídeos Un besito a todos Y mucha suerte